¡Niñotas! ¡Prepárense a bailar con Angelito Borra! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a bailar los siglos y consecuencios! ¡El Angelito Borra se llama Angelitura! ¡Solverlo en vida! ¡Solverlo en vida! ¡Venga! ¡Venga, el Angelito Borra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, son! ¡Venga, son! ¡Venga, son! ¡Venga, son! ¡Mandito Borra se llama Angelitura! ¡El Comandante! ¡Mandito Borra no! ¡Cantitoria! ¡Esa noche! ¡Soy Nicolás en el camino! ¡Solverlo en vida! ¡Solverlo en vida! ¡Solverlo en vida! ¡Solverlo en vida! ¡Venga! ¡Venga, amigo! ¡Solverlo en vida! ¡Frazo! ¡Abrazo! ¡El famoso abasto de Cristiano, Carlos Atal! ¡Frazo! 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 En el siglo XVIII, la misma mujer de ella, en el siglo XVIII, la misma mujer de ella, en el siglo XVIII. ¡Hola! ¿Cuándo te pienso, aquí te lo pido? ¿Cuándo la invitación se la obligó? ¿Aquí te se abraza, eh? ¿Por qué prohibida? ¿Por qué prohibida? Cómo es En el siglo XVIII, oye! ¿Avenciamos porque hay muchas mujeres prohibidas esta noche? Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!